bienvenido una vez más a ti todo y noticia si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido a esta comunidad le traigo malas noticias lamentablemente el caso muere en un accidente esta joven que era bastante buena en el fútbol mexicano femenina para nadie es un secreto que esta joven tenía todo el talento para mantenerse en lo que es en lo profesional en el fútbol pero lamentablemente falleció en un accidente para nadie es un secreto que esta noticia ha impactado latinoamérica porque le damos la condolencia para la familia ya que nadie quiere perder un ser vivo pero dejemos los comentarios que tú opinas sobre estas declaraciones que se ha hecho bastante viral en todas las redes sociales una noticia lamentable para el fútbol mexicano y más para el fútbol femenil la liga mx femenil ha fallecido la ex jugadora de las esmeraldas de león carla torres en un accidente automovilístico y ya el conjunto de los esmeraldas de león tanto femenil como varonil se han pronunciado vía redes sociales también varios equipos de la liga mx ya sea femenil o varonil y no más me queda que decir y dar un abrazo solidario a toda su familia y pronta resignación ahí estuvimos viendo un poco lo que es detalladamente lo sucedido pero manténganse informado que le estaré dando más noticia sobre este caso que lamentablemente falleció esta joven con un talento enorme que no pudo desarrollarlo 100 por ciento